Lo estoy esperando. Júrame que eres quien parece que eres. No, no me pongas a jurar, por favor. ¿Cómo te explico que soy Anastasia si no te lo puedo decir? ¿Qué fue? Aparte de sorda, también eres muda. No, no, no. No, no, Yolanda, lo que pasa es que a mí no me gusta jurar. Yo te estoy diciendo la verdad. Pero si tú no me quieres creer, ¿cómo hago? Tía, tía, gané muchos puntos. Sí, mi amor. Ahora te ganaste un premio grande. Bueno, bueno, deja la rochela y ponte a planchar. Y atiéndeme al muchacho que para eso te casaste. Chocolo, muy bien, mi pequeña preciosa. Ahora sí te ganaste un premio muy grande, gigante e inmenso. Eso sí, si me vuelves a decir mami, pierdes, ¿ok? Chocolo. Primo. ¿Qué pasó? ¿De qué me perdí? Nada que ya no supieras. Un momento, ¿cómo que nada que ya no supieras? Mira, así como suena. Mi primo Vídeo sabe absolutamente todo lo que yo pude haber dicho aquí. ¿Qué pasó? Tú y a los Vídeos te leyeron la misma cartilla. ¿Cuál es el complot? No te rebales el cerebro, troglodita. Lo que pasa es que yo he estado haciendo mis interrogatorios por mi lado. Y ya interrogué a León. Mucho menos formales, pero más efectivos. Chao. Chao. ¿Qué es lo que te pasa, sobrino? Tanto miedo le tienes a la verdad que tienes que agarrarlos uno por uno y prepararles un discursito antes de que vengan aquí. No, tío. Lo que pasa es que tú haces todo esto para lucirte con mi abuelo. Y yo no. Yo lo que quiero es conseguir al monje. Ah, ya. ¿Y Anastasia? Ah, ya también la quieres conseguir. Es que necesitamos su permiso, don Antonio, para que Alexandra haga unas tomas como las trambóticas. Es para el video que se le va a presentar a la prensa. Son unas tomas sencillas que el director necesita. ¿Y tú qué tienes que ver con todo esto? ¿Qué pasó con Emilia? Yo solamente estoy ayudando, abuelito. Y acuérdate que ella está loca. Desde que se cree la abuela Elena, le agarró una rabia terrible a Yolanda. Como ahora se cree dueña y señora de esta casa. ¿Cómo sabes tú todo eso, muchachita? Porque yo me estoy enterando. Es que conocí una celebridad que me lo contó. Alguien que todo el mundo quiere conocer, pero me eligió a mí. Y yo estoy tan emocionada. ¿Y de quién estamos hablando? Todo a su tiempo, abuelito. Todo a su tiempo. Don Toño, ¿será que tenemos su permiso? Bueno, sí, sí. Vaya y hablen con Alexandra. Yo no tengo ningún problema con eso. Emilia, tú te tienes que levantar de esa cama, mi amor. No es posible que tú te eches a morir por un ataque de rabia. Ay, mamá, no fue cualquier cosa. Lo que pasa es que tú no estuviste allí. Emilia está mal. Bueno, pero ustedes no pueden exagerar las cosas porque a todas las mujeres nos provoca ahogar a nuestra rival en una piscina. Eso es muy normal. Mamá, ¿qué palabras son esas para consolar a Emilia? Bueno, lo que pasa es que me da rabia que Emilia se eche a morir ahí tirada, toda triste, sintiéndose culpable y abrazando a eso. A ver, déjame ver qué es lo que estás abrazando. A ver, dame acá. ¿Qué es esto? Emilia, Margarita. Ay, Dios mío, me aterro. Ay, ya va. Un momento. Llantos. Llanto de bebé. No digo llanto. Rabia. Ropita de bebé. ¿Qué es esto? Emilia, Margarita. ¿Qué es lo que pasa? Tú estás embarazada de Mateo. Ese es a muro que te montó una barriga. Vamos a buscar un sitio donde nadie no vea, guarda. Aquí estamos tranquilos y nadie no vea. Mira, mira, este es el libro del Kama Sutra que te he dicho. Déjame verlo. ¿Te piensa? Pero esto parece una revista pornográfica. ¿Tú te imaginas si, si Tio Waldo y Brumelia nos cachan viendo esta revista? Yo lo sé, nos matan. Eh, pero tranquilo. Yo te dije que te iba a convertir en un amante perfetto y lo voy a lograr. Eh. ¿Y tú crees que con estos dibujos eróticos ya el mandado está hecho agritida? Oh, ma no, ma no. Guarda, aspetta. Todo esto se necesita una transformación y una interpretación dramática, ¿cabesce? ¿Cabesce? Yo primero te debo trabajar la testa, la mente, la mollera. Ah, ya, bien. Eco. Bueno, ¿y qué tengo que hacer? Ah. Relájate que ahora vamos a hacer un poco de yoga, ¿no? Ah, eco. Sácatelo. Ah. Lo zapato, sácatelo. Ah, ok. Ecco, ahora sientate. Ok. Yo también me voy a sacar lo zapato. Y cruzamos la pierna como en posición de yoga. Cruza la pierna. Así como lo indio. Eh. Y cruzamos la pierna. Respira. Y ahora tú comienza a visualizar dentro de la tuya mente y repite esta frase. Yo soy un sexo man. Un verdugo sexual. Esto para darte un poco de confianza, ¿cabes? Ah, amici. Ecco. Yo soy un sexo man. Yo soy un sexo man. Un verdugo sexual. Verdugo sexual. Un verdugo. Yo soy un sexo man. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste quedar embarazada desde Mateo, chica? Ahora vas a tener un carboncito. Yo me voy a... Ay, mamá, yo no estoy embarazada en nada. Bueno, pero entonces, ¿qué hacías abrazando y llorando sobre esta ropa de bebé? Ay, qué sé yo. Eso estaba ahí. Fue lo primero que agarré y ya. Ah, ah. Pero, ¿de dónde salió, Emilia Margarita? Porque, ¿quién lo trajo? Porque de algún lado alguien lo tuvo que traer. Porque estas cositas no caminan solas a menos que tengan un bebé adentro. Mamá. Eso lo trajo Emilia. ¡Mentira! Eso es mentira. Bueno, ya. Ay, Dios mío, por favor. Llamen a los bomberos. Ay, ¿qué es lo que te está pasando, Emilia Margarita? Ay, mamá, yo no sé. Yo me estoy volviendo loca. Yo no sé qué me pasa. A veces... A veces escucho voces que me dicen cosas. Bueno, mi amor, pero... ¿Vos es de quién, Emilia? No, 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 no. Permiso, Alexandra. Mateo te ha estado buscando, pero le da pena entrar al cuarto. Ah, ¿sí? ¿Y para qué será? Creo que es algo sobre un video. ¿Por qué? ¿Tienes miedo? No, no, no. ¿Y por qué habría de tenerlo? Porque yo sé muchas cosas tuyas. Cosas muy interesantes que me contó un amigo que pasó toda una noche contigo. Pero no me mires así, Alexandra. Él me dijo que tú no te habías negado. Que te invitó y tú te fuiste de lo más tranquila. Incluso tiene pruebas. Tiene un video y se lo quiere mostrar a tu marido. Es el monje, ¿verdad? Es el monje, María Gracia. ¿Tú viniste a decirme quién es el monje? Entonces, si es así, anda de una vez. Alexandra, pero no seas ingenua. Eh, permiso, permiso. Permiso, Alexandra. Paso, Mateo. Te estábamos esperando. Disculpa que te moleste, Alexandra. Pero necesitamos que te vistas de trambótica. Es para hacerte unos tomos de apoyo para el video. Teo, ¿será que puedes ayudarnos? No sé. Lo que pasa es que yo no... Alexandra, Alexandra, por favor. Yo entiendo que para ti es bastante incómodo. Pero yo te prometo que después de esto no te molesto más. Bueno, bueno, está bien. Está bien, pero que sea rápido y... Y la última vez.